Me han estado spameando fuertemente, literalmente hace nada, me acabo de despertar Y subieron un video en Destripando la Historia con Pascu y Rodri De verdad me han estado spameando, o sea no ha pasado nada, creo que han pasado a lo mucho dos horas que se subió el video Y ya tengo un montón de comentarios Ahora, cuando estoy grabando esto, cuando estoy subiendo esto probablemente haya pasado un día entero Así que me imagino que pondré un montón de comentarios como diciendo Chavos, que yo no lo he hecho, así casi obligado mis propios seguidores Pero bueno, vamos a ver que tal está este video Y sin nada más que decir, vamos a darle Todos en el chat F, ahora, vamos a darle Hola simples mortales, bienvenidos a Destripando la Historia con Pascu y Rodri Hoy os vamos Güey, voy a empezar rápido diciendo que mejoraron el estilo de animación de un video a otro Hades, ok Wow El ritmo lo conozco ¿Cómo se llamaba la canción? Muy muy conocida Y yo como me acabo de despertar pues estoy un poco idiota Pero el ritmo me está gustando Otros cuatro hermanos Evitando así la profecía de Urano Oh, por Zeus son liberados En el Tartaro lucharon A los que no me reclutaron Oh, les dan unos regalos Oh, me gusta el estilo de animación De verdad, lo han mejorado un montón Güey, what the fuck O sea, de verdad, lo digo De vuelta, me acabo de despertar porque tengo la voz hecha pija, boludo Y puedo poner una voz tan gruesa Y una vez en la voz tan aguda Pero de verdad, güey El estilo de animación está muy, muy bueno ¿Ves eso? O sea, me acaba de excitar ese Zeus Es ese, mira, ves que reloj, güey Es hermoso Bueno, ya está Oh Wow Vamos Me está encantando, güey ¿Cómo pudieron hacerlo también? Ay Me emociona, me emociona verlo Fuera de broma, me emociona verlo, bro O sea El conejo Pua Eh, bro, no, no, no quiere salir No, eso es mi vida, güey O sea, soy Hades en vez de Zeus Yo soy Dios del Olimpo En mi coso este de Discord Que por esto está en la descripción Sale poco Tiene un carro negro Tiene un super perro Tiene río propio Y un barquero Diego Oh Está buscando reina Se fija en su sobrina Y la garra de la pierna Oh Esta historia Otra vez tengo que repetirlo Caro, muchas gracias por contarme la historia Fuera de broma Eh Bah, me acordé porque pues nos pusimos a hablar del tema Bueno, sí, nos pusimos Nos pusimos a hablar del tema Y salió y me lo contó Y fue como de Esta historia A menos esta parte La conozco a agradecer a ella Así que Un besazo Se fija en su sobrina Y la garra de la pierna Oh De meterse cabrea Como no encuentra mi hija No hay más plantas en la tierra ¡Exacto! Ay, me emociona ver esto Porque la acabo de aprender hace nada Es muy Ay, Dios De meterse cabrea Como no encuentra mi hija No hay más plantas en la tierra Pero con qué derecho lo dices tú, hijo de puta Con qué derecho lo dices tú, güey No mames ¿Cómo que pervertido, güey? Te cogiste a media Grecia, la verga Y es justamente lo que la ata Al reinado de Hades Literalmente Esto es lo que me encanta De vuelta, Caro Cómo te quiero la pinche de su madre Ahora tendrás que pasar 100 meses al año junto a él Y yo me pondré muy triste Y haré que no crezcan las plantas ¡Ah! Esta mierda me emociona más De lo que piensan Lo siento Pero es que te juro Le presté tanta atención Que me enteré bien Bueno, este video está de cara a Caro Madre mía, Willy ¡Ah! Dos tipos se infiltraron Por flipados Les viaron Y les dejan encadenados ¡Oh! Heracles aparece A Teseo te lo llevas ¡Pero este no se mueve! ¡Ah! 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 El más temido En realidad Le importa Es un camino ¡Ah! Es Un ser divino ¡Oh! ¡No pueden hacerlo más épico! ¡Ve esa pose! ¡Bro! ¡Dios! El estilo de animación Lo mejoraron una barbaridad Además que obviamente Es de Imagine Dragons Por eso lo tenía que repetir Porque se me había olvidado Y ¡Way! Muy épico De verdad Lucio totalmente Es muy probable ¡Es muy probable Que sea tu tío! ¡Ja, ja, ja! ¡Ey! Esperamos que os haya gustado Mucho este vídeo Y ahora si nos lo permitís Nos vamos a poner un poco tiernos Así que quedaros ¡Ay! Me voy a poner a ver esto ¡Dios! Dos minutos de ponerse tiernos ¡Way! Me voy a poner a ver yo esto después ¿Vale? O no Ahora mismo Terminando el vídeo Porque pues ustedes Seguramente ya habrán visto el tema ¿Verdad? Mira, mira, mira Lo siento ¡Lo siento! ¡No me mates! ¡No! ¡Ah! No me acierto ¡Broma! ¡Broma! Con cariño te... Espérate Con cariño lo digo ¿Vale? No me mates Te quiero Te quiero Tranquilo Nada chicos Espero que les haya gustado El vídeo del día de hoy Voy a seguir viendo más Estripando la historia Pero lo hice este modo express Porque literalmente me obligaron A hacerlo casi O sea, tranquilos Pero los entiendo Que tengan tanto hype Acá Es más Me lo voy a pensar Y veré cuando Cuando lo sube exactamente Pero bueno Espero que les hayan disfrutado Que se les hayan pasado bien Y nos vemos hasta la siguiente Un enorme abrazo a todos Y ¡Bye! Vamos a seguir viendo Este sin duda Por ahora Es el Estripando la historia Que más me ha gustado En todos los sentidos No solo musicalmente Bueno Los dejo ¡Adiós!